Buenas gente, acá estamos en el último nivel de la playa de la gran cola. Acá se reelector zombie y pronto vamos a acabar con él. Ahí está cargando esta flor. En placeros, no se volváis majaretas. ¿Os visteis cuenta de que planta carnívoro y zombie con bikini estuvieron muy juntitos últimamente? ¿Estarás surgiendo un romance de planta zombie? Y ya que estamos, ¿estáis seguros de la lealtad de planta carnívoro? Pero que yo me di cuenta de que esta planta tiene el apetito de un zombie. Masticándolo en grumetes hasta otra. Doctor zombie. Un romance de la zombie, Penny. Mi mente explotó. Yo regreso. No sortimos a conclusiones. Sugiro hacer algo más productivo. Saltar a la acción. Bueno, vamos a intentar a la acción como dice Penny. Y ya están los primeros mecánicos. Aquí está el Dr. zombie. Preparados. ¿Listos? Abracados. Tenemos que acabar solamente con el Dr. zombie. A ver, ¿qué le vamos a dar? A nuestro... ¡Baz, ahora vemos el Dr. zombie! ¡Baz, ahí viene! ¿Listos? ¿Listos? Lista de acá. ¡Baz, ahí viene! Bueno, se lo sacamos Nada, agárrate con todo Se va a abrir la boca Bueno, a ver, también te hago mucho más Vamos a darle que tragar No, 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 no Ahí está nuevamente A ver si abre la rocota Quiero que eliminemos cuanto antes No, 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 no Bueno, a ver, vamos a ver lo que pasa Vamos a ver No, 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 no No, 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 no... No, 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 no Eh, 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 eh ¿Qué es? ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Ist god, ah, ah! ¡Aê! O sea que tiene un minco palido a los dos son, así que va a μεgarle con todo todo esto Yo no importa, ¿no? Yo no importa, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle, está faltando un poquito para levantar a la fuerza en línea. ¡Faltando un poquito! ¿En serio? ¡Faltando un poquito! ¡Faltando un poquito! ¡Faltando un poquito! Vamos a darle con todo, claro, vamos a matar. ¿Pero qué pasa? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Logramos destruir Al defensor Por ahí tenemos el trofeito Pasaratos Un rombo de planta zombie Qué locura Y yo sé que es un par de cosas sobre la naturaleza. Coincido, sospecho de que el Dr. Sony está intentando sembrar las semillas del descontento. A partir de ahora los únicos que sembrarán semillas seremos nosotros. Tonterías, poco sabéis de lo que os espero. Se plantaron las semillas de la destrucción preparados para la aniquilación, pero por ahora me largo, nos vemos más tarde. Bueno gente, con esto me despido. Trofeo de la playa de la granula, acabaste con la creación del Dr. Sony, el sombo subtiburotrónico. Para mí es mejor, zombie tiburón mecánico. Más fácil de decir que me ha de decir este nombre medio larguísimo. Y bueno gente, me despido. Recuerden suscribirse y darle un anita arriba. Adiós.